El video se llamará Chucho y Paloma de Paseo Ahí tenemos al Chucho Y la Paloma Y nos vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Están contentos porque van de paseo Están comiendo zacatas, además de que están empachados Vamos, vamos de paseo ya saben Si le galas Ahí van, ahí van Acá los traigo A la palomita A la palomita Divirtiendo el Chucho y la paloma Pero anda Anda midiendo su territorio Chucho y paloma, ¿dónde van? Chucho Paloma, vente Paloma Aquí se anda revolcando el Chuchín De gusto que lo traigo acá De hecho, Chucho Chucho Ya lo quisieron seguir Y ya nos vamos Ya se van Chuchos Chucho y paloma Ya regresamos de un paseo Chucho Ya regresamos de un paseo si comiendo sacarte el chucho se cree caballo o conejo piensa que es conejo o que es caballo pero eres un perro chucho no eres caballo ni conejo hombre por qué estás comiendo sacarte ahora la paloma le sigue el ejemplo piensa que es coneja están comiendo sacarte qué bárbaros se volvieron conejos estos perros ahí lo pueden ver comiendo sacarte a los dos ahí lo pueden ver comiendo sacarte a los dos piensan que son conejos en lugar de perros se volvieron conejos hasta que llenen de sacarte ahí lo voy a dejar ya llenaron ya comieron bien coman, coman bastante sacarte el chucho ya llenó, ya se fue pero la paloma no ha llenado de sacarte ya regreso a comer más sacarte el chucho conejo chucho y coneja paloma ya vámonos bueno amigos espero les haya gustado este video de estos perros conejos que Dios me les bendiga los quiero mucho bendiciones hasta luego